Acción Oh que lindo Listo Ah, no puedo verlo Ahí es, así Te llega, te llega, te llega Es difícil verlos en la cámara Jonas Wow Sí, te llega mi pelo así Pelo muy lindo Pelo lindo Todavía estoy grabando, tú Todavía estoy grabando En el aire Ok Uno, dos, tres Uy Es difícil Pequeño Pequeño también Graslo Es el tiempo para volar Estoy grabando Luis El ayuntito Yo están marroquín Moisés Pabón Mi mano Mi mano me nació Otra No me nació No me nació Va a volar Está pensando Huele muy bien Sí, va a salir un amado Tú... Uh oh Está haciendo cosas malas Hay, hay, hay Ay, hay... Uh oh, uh oh... ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Wow, como un pájaro. Un avión, solo un círculo. Pico, pico, pico. ¿Regala qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es todo, es todo lo que hay. ¿A ti? No. Shhh. Whoa. No.